Buenas tardes, mi nombre es Ada López, Omar es mi esposo y ambos conocimos el producto precisamente en una feria que no tenía nada que ver con salud y nos fuimos a encontrar la fuente de la salud para algunos males que teníamos en aquel momento y corroboramos en un principio cuando los usamos de manera particular, solo compramos un paquetito, un paquetito de partes protectores y nos benefició mucho por el síndrome premenstrual y en un momento dado pensé que a lo mejor me estoy sugestionando y lo corroboré como todos con una conejita de indias que en este caso fue mi mamá y cuando nos visita pues también le ayudamos y le compartimos primero los paquetito protectores y yo vi como ella está en un estado de salud bastante débil, sin vitalidad, continuamente cansada, queriendo estar siempre acostada por el cansancio y la desvitalización, pues las simples banditas colocadas en los lugares correctos pues la llenaron de esa vitalidad y ya cuando se levantó, cuando tuvo capacidad de moverse, cuando tuvo ganas de actividad, de trabajar, de hacer su vida pues entonces buscamos más, verdad, porque continuaban ciertas dolencias, ciertos malestares y fue cuando comenzamos a descubrir los demás productos y nos introducimos en la tarjeta de salud, en el chip del celular, en las plantillas y obviamente en el body, verdad que desde el principio pues era el sueño, conseguir el body y es una maravilla yo a las personas que se lo recomiendo, sobre todo las mujeres, claro les digo que que te forme una figura agradable o deseable es una consecuencia o es añadidura porque lo primero que te da pues es salud, te da vitalidad y te ayuda a minimizar todos los dolores que puedas llegar a sentir por las actividades fuertes que necesitamos hacer en el diario vivir y el testimonio que tenemos aparte de la salud y el bienestar que producen los productos pues es en la parte económica, cuando pudimos aprovechar la promoción del año pasado para pasar de platino, de oro, platino y diamante, verdad Lili nos planteó el programa, los pasos que se tenían que hacer, el ABC, el procedimiento y se hizo tal y como se nos dijo, paso a paso y entonces se logró la meta, verdad y para enero pues habíamos alcanzado la cantidad que ella nos había hecho en los números que pues así en el pizarrón pues se ve como mucho o se ve imposible pero pues si tú inicias, das el primer paso que te sugieren pues entonces puede llegar a lograr la meta que te están proponiendo y entonces en este momento estaba yo pensando un paquetito de pantí protectores pues me trajo a Bayer muchas gracias